El Servicio Meteorológico Nacional reportó que Michael se intensifica a categoría 4, su centro se localiza al norte de la península de Yucatán y continúa alejándose de las costas nacionales. Deja al menos cuatro personas fallecidas y 30 heridos una explosión de gas provocando el derrumbe de un edificio en Manamá. El Senado de la República decidió pintarse de Rosa la noche de este martes, sumándose de esta forma a la campaña para la prevención del cáncer de mama. 15 minutos salvan tu vida. El gobierno de Tamaulipas realizó este lunes la entrega de recursos a emprendedoras y emprendedores de la zona sur del estado. El agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República obtuvo en Tamaulipas auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva contra César G. por su probable responsabilidad en la Comisión de Delito. A fin de que las mujeres puedan prevenir el cáncer de mama, el sistema DIF Reynosa, que encabeza Carlos Luis Peña Garza, arrancó la campaña de prevención en este mes de la lucha contra la enfermedad.